Está Gastón Requelme porque hay que hablar de una nueva tragedia en el Delta, en este caso a la altura de Tigre y de la vida de una joven de 25 años que se fue con ella, ¿no? Sí, lamentablemente sí. ¿Qué tal? Ando, buenas noches. Primero, buenas noches a la gente que está del otro lado. Y venimos a hablar del caso que se está hablando en todos los medios, que es el caso de Tamara Sueta, que lamentablemente el día viernes, este viernes pasado, en horas de, más o menos las 20 horas, cuando ya estaba anocheciendo, protagonizó este trágico accidente donde otra lancha de un conocido abogado, Manuel Becar Varela, que venía manejando en sentido contrario, impacta a la embarcación en la que venía ella y le provoca, bueno, que ella se caiga y se golpee la cabeza y lamentablemente fallezca. Los padres de esta chica, con los que venía también en esta embarcación, terminan hospitalizados en el Hospital Pacheco. Si bien fuera de gravedad, el grave problema es el fallecimiento de esta chica. Y queríamos, más que nada, mencionar el tema del accidente y todo lo que se estuvo hablando en el día de hoy. Hubo pericias alrededor del accidente. ¿La autopsia a Tamara se llevaba adelante hoy o en estos días? Supuestamente se iba a llevar en estos días, pero lo que se sabe es que, a raíz del golpe que recibe en la cabeza, por el impacto, termina falleciendo y en el día de hoy lo que se hicieron fueron las pericias por parte de peritos navales para ver qué fue lo que ocurrió realmente, ¿no? Porque en principio se hablaba de una versión de que esta persona, quien venía en sentido contrario, venía corriendo una especie de picada contra otra lancha. Esto fue descartado. Y lo que se pudo constatar es, primero, que esta persona venía alcoholizada. Recordemos que, al igual que como ocurre con los autos... Claro, esto, aclarar, ¿no? Tanto para lo que es el tráfico en el delta, en el agua, digamos, se corre lo mismo que para aquella persona que conduce un auto. 0,5 gramos de alcohol en sangre es el mínimo. Esto corre exactamente igual, es 0,5. En el caso de conductores profesionales o que manejen estas lanchas colectivas de transporte público es 0. En el caso de motos de agua es 0,2. Esto es muy similar a las motos de calle. Entonces, las reglas acá son iguales. Lo que ocurrió y lo que pudieron determinar los peritos, al menos con las pericias preliminares que se hicieron, vamos a ver si estas son definitivas, es que en principio se hablaba de que chocaron en una línea recta. Esto no es así. Se habla de que Manuel B. Carvarela, que es la persona que impacta contra la lancha donde venía Tamara junto a sus dos papás, venía, se cruzó de carril, digamos, que sería como cruzarse de mano, ¿no? Claro, exactamente. Se cruza de carril. Lo que existe son legislaciones náuticas que determinan que las embarcaciones tienen que ir siempre sobre el margen derecho. En este caso, la embarcación de la familia Sueta venía por el margen derecho a poca velocidad porque era una embarcación que no puede desarrollar mucha velocidad. Sueta venía desde Tigre hacia la capital. Sí, sí, y venía sobre el lado derecho. Y esta persona, en una curva que es muy cerrada y conocida, de hecho, por los isleños ahí, dobla a alta velocidad y por esta alta velocidad se termina cruzando de carril. Esto también pasa a veces con los autos, ¿no? Que uno cuando dobla en una curva a mucha velocidad termina pasándose, termina impactando a la embarcación de lleno y esto provoca primero el hundimiento de esta embarcación, tuvieron que ser socorridos y provoca prácticamente... ¿Se hundió la embarcación de la familia? Sí, sí, quedó a medio de hundir. Hay imágenes incluso que cuando se estaban haciendo los peritajes tuvieron que analizar cómo fue este impacto. De hecho, trataron de buscar testigos del lugar y gente de la isla que se acercó a mirar. Provoca lamentablemente el fallecimiento de esta chica que nada tenía que ver con el accidente. Ellos venían desarrollando una velocidad normal y con velocidad también quiero destacar algo que se estuvo hablando también mucho, que no tenemos una velocidad máxima y mínima permitida dentro de lo que es el delta. Estuvo hablando un perito a raíz de esto. Esto no está determinado, no hay un máximo mínimo. No está determinado porque cada embarcación necesita un determinado tipo de velocidad para poder desplazarse. Entonces, no podemos hablar, también cuando hablamos de carril, porque nosotros tratamos de trasladarlo siempre a lo que es el mundo automovilístico o en las calles, sí se habla de que se tiene que respetar el margen derecho, pero hay lugares donde el río no permite a veces respetar este margen y hay que ir por el medio porque no se puede pasar. Bueno, en este caso estamos hablando de una situación... Es muy variable. Es muy variable. Estamos hablando de una situación donde había oscuridad, donde tiene que haber muchísima más prudencia. De hecho, reconocido por los propios isleños que salieron a hablar, que es una zona que cuando hay oscuridad hay que tener cuidado. De hecho, la forma que tienen los árboles provoca mayores sombras de noche. Entonces, además de la precaución que hay que tener, teníamos una persona que venía, se estima en 60 kilómetros por hora, 40, esto va a determinarse seguramente con las pericias, en donde dobla de una forma totalmente imprudente, cruzándose de carril. Lo que sí tenemos es, la legislación náutica lo que dice es que no hay que poner en peligro a otras embarcaciones. Esto sí, está claro. Y esta maniobra, por supuesto, lo que genera es que ponga en peligro no solo a otras embarcaciones, sino a cualquier persona que estuviera por ahí pasando. Esto obviamente va a traer seguramente algún perjuicio para esta persona que generó el accidente. Y en principio, por lo que está imputado, es por homicidio culposo. Esto lo hablamos muchas veces en otros tipos de accidentes, también en la calle, en donde tiene una pena que va de dos a cinco años de prisión. Si lo pudiéramos comparar con algún accidente en la vía, ¿no?, con los autos. Podríamos compararlo, por ejemplo, con un automovilista que viene en una curva que es cerrada, que tiene que respetar un determinado tipo de velocidad, y al ir a un exceso de velocidad, pierde el control y se cruza de carril y impacta de frente contra otro auto. Esto podría pasar en una ruta, por ejemplo. ¿Cuántos años? Son de dos a cinco años, y existe un agravante que puede llevarlo de tres a seis años. Y acá es donde está el problema, que va a generar seguramente una incógnita, que nosotros la estaremos ampliando a medida que vaya avanzando la causa. Y discusión también, ¿no? Y discusión porque el Código Penal establece que hay un agravante en el caso de, por ejemplo, de que la persona esté bajo el efecto de estupefacientes, que se dé a la fuga. En este caso no ocurre eso. Pero sí habla, por ejemplo, de cuando hay alcoholemia de por medio. El Código prevé que tiene que haber un miligramo de alcohol en sangre para que corra este agravante y se amplíe la pena a seis años. En este caso estamos hablando de 0,8, así que en este agravante no entraría. Pero hay una posibilidad que el Código plantea cuando se cruce de carril, no respetando la señalización del lugar. En este caso es un poco... De esto se hablaba también, ¿no? Sí. El tema de la señalización en el río. Y se habla de que hay señalización en lo que es el canal. Pero hay muchísimo tránsito fuera del canal y no sabemos si está esto señalizado o no. Acá tenemos el problema. No tenemos una señalización como podemos tener en una calle, por ejemplo, que tenemos una línea delimitada. Vos tenés en el canal de las bollas, a la derecha, a la izquierda, que te van delimitando lo que sería el centro del canal, ¿no? Pero en este caso estamos hablando, por ejemplo, del río Carapachay, al 300 es la altura, donde se habla de que no hay señalización. No hay señalización y no podemos hablar de una señalización como en la calle, donde tenemos un cartel de respetar o bajar la velocidad. Entonces, acá el Código, acá tenemos una especie de laguna, ¿no? Si bien el Código no se refiere a los automotores, sino que dice vehículos con motor, así que estaría incluida cualquier embarcación de estas, menciona la posibilidad de agravar la pena en el caso de que una persona se cruce de carril, que no respete su carril, siempre y cuando no respete la señalización. Bueno, acá no tenemos la señalización, pero sí tenemos la posibilidad de que se cambió de carril. Esto va a quedar en manos, obviamente, del juez que intervenga. Vamos a ver si la Fiscalía plantea este agravante o si la parte creyente que representa a la familia lo plantea. Y la otra posibilidad también es el homicidio con dolor eventual. Un tema que estuvimos hablando muchísimo acá en el programa, que acá ampliaría la pena de 8 a 25 años. Veremos qué ocurre en este caso, para la gente que capaz que no lo escucha otras veces. Dolo eventual es cuando una persona que toma alcohol se pudo haber representado a sí mismo que podía causar un daño, pero aún así decide igualmente salir a conducir. Cuando uno tiene conocimiento de que puede lastimar a alguien, no puede provocar algo. Y aún así decide salir igualmente y provoca este daño del fallecimiento de una persona. Esta es una posibilidad que se plantea en la mayoría de los accidentes de tránsito. En algunas veces fue concedida, en otras muy difícilmente fue concedida e incluso fue revocada por la Cámara o por casación que interviene después. Pero en este caso puntual, vamos a ver qué ocurre si se aplica este agravante. En principio serían de 2 a 5 años de prisión. Vamos a ver si se aplica el agravante de 3 a 6 años con respecto al carril. Y veremos si la fiscalía o la parte querellante plantea la posibilidad de 8 a 25 años de prisión. Hoy los papás de Tamara Azueta, Tamara Azueta a 25 años, le costó la vida este accidente. Los papás hoy se están recuperando, están en un estado estable. El papá más que nada, la mamá dentro de todo también está bien. Pero Manuel B. Carvarela, un abogado reconocido que se dedicaba precisamente a qué situaciones penales. Bueno, lo que se sabe es que él se dedicaba a todo lo que es derecho penal. También tenía mucha experiencia en lo que es conflictos de familia, en resolución de conflictos de familia. Y lo que se sabe a raíz de las noticias que se estuvieron manejando es que venía con otro grupo de abogados o amigos, colegas. Ah, no venía solo. Claro, venía en la lancha con otras personas más. Que estas personas estuvieron declarando ante el fiscal lo que ocurrió, lo que pudieron ver. Que todo esto, veremos qué pasa en los próximos días, qué es lo que se empieza a conocer de estas declaraciones y qué fue lo que ocurrió realmente en este accidente. Pero en principio es una tragedia, es un accidente que podría haber sido evitado y veremos cómo se desarrolla. Y que nos deja varias preguntas y varias cosas para plantearnos. Más que nada esto de la señalización. Empezar a prestar más atención en lo que es el tráfico, en lo que es la circulación, en el delta principalmente. Bueno, Gastón, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Es un placer. Gracias.